La demagogia sirve al gobernante para apuntalar su popularidad, pero no para resolver problemas. Soy Fernando Belanzarán. Seré curioso, señor presidente, ¿de qué se ríe? Por primera vez en la década no creció la economía y muchas personas se quedaron sin empleo, empezando por 8 mil funcionarios del servicio profesional de carrera, lo que explica la ineptitud de su gobierno. 2019 ha sido el más violento del siglo, con 35 mil 588 asesinatos dolosos y el enero sangriento que acabamos de vivir perfile un año igual o peor. Los feminicidios crecieron 10% y la lista de desaparecidos sobrepasa los 60 mil. Su estrategia no está funcionando. ¿De qué se ríe, señor presidente, cuando en los hospitales públicos falta lo más indispensable porque crearon el Insabi sin recursos suficientes y sin planeación? Documentos oficiales demuestran que la falta de medicamentos contra el cáncer es resultado de la mala gestión en las compras consolidadas. Culpar injustamente a directores y doctores para cuidar su imagen no les salvará la vida a nadie. La democracia y las libertades están en retroceso. Con el afán de concentrar el poder, en la corte y órganos autónomos ha impuesto incondicionales sin reparar en los perfiles y hoy tiene al INE bajo asedio. Ahora puede congelar cuentas, encarcelar, incautar propiedades y venderlas sin el fallo de un juez. Además, insiste en descalificar con infundios a periodistas que lo cuestionan y sus huestes los linchan en redes, no obstante que en México corren tanto peligro como en Siria, según la organización Reporteros sin Fronteras. ¿De qué se ríe, señor presidente, si ni siquiera ha cumplido con el combate a la corrupción? El 78% de los contratos los ha otorgado sin licitación. Nadie ha ocultado tanta información pública y exoneraron por consigna a Manuel Barlet. Presidente López Obrador, no le pido que deje de reír, me conformo con que deje de mentir. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.